Esta es la caja misteriosa, hoy veremos su contenido y también la tecnología que tiene Esto es Yo He Dibujado Y bueno, este ya es el segundo obsequio de esta marca, muchas gracias wey Y vaya, ciertamente este regalito lo están recibiendo muchos artistas de mi país Y eso me alegra mucho porque la marca estilo está motivando a que los artistas sigan con el arte No lo dejen, sino que prueben nuevos productos y todo eso Y eso es lo bueno y ya abrámoslo mejor, ya abrámoslo Bueno, yo creo que si faltan unas pequeñas lucecitas por aquí ¿Tú qué opinas? Escribe en los comentarios Y amigo, esto me llegó hace mucho tiempo, literal, me llegó hace unos 15 días Y no he tenido chance, no he tenido tiempo para abrirlo Pero dije, wey, ya, y es hora wey, chuta, no te cortes la barba wey Pero ya, ponte a grabar, ponte a grabar Se siente tan bien como cuando abrí por primera vez mis Prismacolor O cuando abrí por primera vez mi celular, cuando abrí en su cajita Así me siento La marca estilo también tiene otra marca llamada Love Que lo chévere es las tonalidades en las cuales hacen su empaque Aquí unos separadores, unos clips Que tienen unos encajes Está muy loco esto, wey Y lo más genial son estos resaltadores, amigos Vean estos resaltadores color pastel Y acá unos separadores colores neón Wow, a estos le voy a sacar el jugo Y estos marcadores me gustan full porque son marcadores acrílicos Y lo genial es que puedes pintar y hacer cosas como esto Imagínate pintar sobre vidrio Wow, wey Y lo interesante de esta caja es el fruto, digámoslo así Y son los pequeños lienzos que esta marca la llama como canvas Con diseños Canvas, si ves Pero yo lo llamaré lienzo nativamente Y eso es el contenido de esta caja Y bueno, para que sea más emocionante este video Vamos a realizar una prueba de estos materiales de arte Así que empecemos Voy a utilizar este que ya tiene su diseño Pero yo voy a meterle un poquito el estilo Voy a poner un poquito el rostro En la cual yo hago todas mis obras como esta Que es la última que he realizado Que ya la puedes ver en Instagram, amigo Que es esta de acá Vean sus colores Y ahora le estoy aplicando tipografía a mis diseños Y está quedando cool, wey Y ni sabes, amigo Por motivos de trabajo Y también de curiosidad Tuve que darle stop al trabajo Porque me fui al país Donde nació la Inca Cola Donde nació Cholo Juanito Estoy en En Lima, Perú Tremendo viaje Solo para conseguir esto Y sí, amigo Acabé de llegar de Lima, Perú Ahí fuimos a conocer una que otra papelería Estuvo ciertamente muy chévere Porque es otro país, wey Así que filas No sé si estaré subiendo antes o después el video Así que estate pendiente para que lo cheques Y veas la edición que hice Que está bonita, está cool Está agradable, wey Lo que recuerdo es que Primero, dejé hecho un desastre Y segundo, que quedó de esta forma Así que, continuemos Al utilizar estos marcadores Podemos observar que son acrílicos Hechos marcadores, digamoslo así Y la forma en la cual Se activa este marcador Es de la siguiente Como ves, al principio no raya absolutamente nada Pero tú tienes que apretar un poquito para abajo Y sale el color Pero bueno, siempre ten cuidado Porque a veces sí se va más de lo normal La fuerza Y se riega todito, amigo Así que continuamos pintando Como puedes observar El paisaje va a ser de tonos fríos Estoy aplicando el verde, el azul, el morado Y sí, amigo En este momento es solo de estar Haciendo una tiradera de colores Si ven, amigos Como es la inteligencia artificial Locaso Locaso, wey En este momento lo que estoy haciendo Es como, ya saben Ya está ya casi la obra terminada Bueno, media hora terminada Porque llega la parte difícil Que es ya pintar el personaje Así que con la ayuda de Pinterest Vamos a buscar esas toneladas Así que me decidí Voy a hacerle al personaje Tonos cálidos Y sí, para esta ilustración Utilicé todos los colores Del regalo de la caja Del otro regalo Y sí, amigo Hice una mezcolanza de colores Pero obviamente Utilizando los colores cálidos Que es el amarillo en naranja Y sí, amigo Estuvo súper chévere Estoy haciendo algunos detalles De sombras Que también me están gustando Y ahora estamos pintando La ropa Que le utilice El color rojo Ese color ya Fuego Digámoslo así Y te cuento, amigo Yo antes ponía el celular Y que está reproduciendo Así de fondo la música Pero desde que tengo Los audífonos Bro, vaya que es Otra experiencia Al hacer el arte Así que en este momento Ya estamos de delineada Aquí vamos a utilizar Puntas delgadas Y puntas gruesas Aquí es una de las partes Más bacanas Porque Aquí ya le vamos a dar Vida al diseño Y por eso hay que tener Una concentración Súper chévere Y a la hora de hacer los ojos Bro Dedícate Dedícate Para que quede Genial el diseño Estamos aplicando Las sombras Como puedes observar Que es ese plus Mágico De los ojos Y ya está Bro Y bueno Siempre casi digo Bro Bueno Voy a decir Amigo o amiga En este momento Ya estamos aplicando Los brillos Los detalles Finales De esta ilustración En todo su entorno Desde el cabello Los ojos Y también Un poco De su entorno Que eso Bro Le da Le da energía Al diseño Y los últimos detalles Y hemos finalizado Esta ilustración Realizada con los materiales De la marca Estilo Ahora es momento De ponerle río Al dibujo Y listo amigo Este ha sido Su resultado Sinceramente Me gustó mucho Porque todo el ecosistema De esta ilustración Está muy bonito Desde su fondo Hasta la ropa Que está con estilo Más Más urbano Y también Un poquito Del rostro Y también De las Esas Cranitas bonitas Que usan las mujeres Le apliqué También En esta ilustración Si eres nuevo Yo soy Tu amigo Joey Más conocido Como Joey Dibujando Espero Te suscribas Espero Le des like A este video Y nada Nos vemos El próximo video Obviamente Si pagaste El internet